Muy buenas tardes, muchas gracias a Curitín Forma por este espacio para poder informarle a la comunidad curiteña sobre la actividad que se realizó y la clausura de actividades de la Escuela de Fútbol Real Curití. Quiero iniciar dando gracias, primero que todo a Dios, y segundo a aquellas personas que hicieron posible que esto se realizara, a aquellos que de buen corazón, aquellas personas que aman el deporte y que desinteresadamente siempre están ahí para apoyarme y para apoyar la juventud, para apoyar a los niños, aquellas personas que son amigos míos y que en ningún momento dudaron en dar la colaboración, el señor Decotizas Uribe, mi compañero el dragón de Antepoeda, mi primo Oscar Soto, a mis amigos Libardo Rodríguez y su hermano, a mi gran amigo de toda la vida Alfonso Díaz. Estas son personas que aman de verdad el deporte y que nunca dudan en apoyarme y en apoyar una causa tan noble y tan grande como esta, poder darle unos obsequios, poder compartir con ellos. Estos momentos son inolvidables. Es todo un año de actividades deportivas, de muchos recuerdos, de muchas cosas bonitas, muchas cosas positivas. Quiero agradecerle también a los padres de familia por vincularse, por estar ahí, por estar siempre comprometidos. Y también decirle a la comunidad curiteña que el Real Curití está ahí dispuesto para recibir a sus hijos, a aquellos que les encanta el deporte, que les gusta el fútbol. Gracias.